En este ejercicio me piden, dado dos vectores B y W, hallar un vector U, tal que la norma de la proyección de B más U sobre W, sobre este que es conocido, esto sea 5. Ojo, la norma de la proyección, como hablan de norma, yo voy a suponer que esto es una proyección vectorial, de todos modos si yo llego a hacer la norma o el módulo de la proyección escalar va a dar lo mismo. Bueno, a mí me dicen que U, el vector lo que sería la incógnita, es paralelo al eje Z, quiere decir que mi vector U será 0, 0 y K, un valor K. Y ahora voy a plantear esto, voy a proyectar B más U sobre W, y a eso le voy a calcular la norma, vamos a ver cómo sale. Para hacer B más U sobre W pongo B más U como vector por el vector W que es 2, menos 1, 2, y acá abajo pongo la norma de W al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y lo multiplico por el vector W, o sea, por 2, 1, 2. A esto le voy a tener que calcular la norma, y debe ser igual a 5, perdón. Parece una ecuación rara si yo quiero despejar de acá dentro el valor de K, pero no va a ser tan raro. Vamos a hacerlo bien sencillito, mire, B más U es 3 menos 5, 2 más K, le sumo por 2 menos 1, 2, dividido. Esto es 4 más 4, 8 más 1, 9, por este vector 2, 1, 2. A eso tendré que calcularle la norma, e igualarlo a 5. Bueno, hago este producto escalar, 2 por 3, 6, menos 1 por menos 5, más 5, 2 por 2, más K es 4, más 2K, sobre 9, por 2, 1, 2. ¿Qué me queda acá? Me queda 15 más 2K, sobre 9, 15 más 2K, sobre 9, por el vector 2, 1, 2, y esto debe ser igual a 5. Si yo tengo esto, puedo hacer la distributiva, y por ahí me queda algo demasiado largo, así que yo voy a aprovechar una propiedad. Vamos a usar algunas de las propiedades que se mencionaron en la teoría de este tema. Si yo tengo lambda por un vector cualquiera, la norma de esto será el valor absoluto de lambda por la norma del vector m. O sea que esto es un escalar que multiplica un vector, voy a tener un vector lambda veces más grande, y la norma de eso será el valor absoluto de esto por la norma de este vector. ¿Sí? Vamos a tomarlo como una propiedad. Y si no lo quiero, no me la acuerdo, no me doy cuenta, hago una distributiva acá, componente a componente, calculo la norma, me va a quedar una expresión más larga, pero nada para asustarse, y de ahí tiene que salir. Bueno, yo voy a plantear acá que el valor absoluto de 15 más 2K, sobre 9, por la norma de este, que es la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, debe ser igual a 5. Sigo con mi ecuación. Me queda 15 más 2K sobre 9, en valor absoluto, igual a 5, todo esto que es la raíz de 9, todo esto vale 3, lo paso dividiendo, y me va a quedar así. 15 más 2K sobre 9, es igual a menos 5 tercios. Esa es la forma de sacarle las balas de valor absoluto, ¿no? Si el valor absoluto es 5 tercios, lo de adentro va a ser igual a esto, o igual a menos 5 tercios. Muy bien. Te dejo. Ahora me queda 15 más 2K, es igual a 9 por 5 tercios. Simplifico y me queda 3. De acá tengo como solución que K vale 0. Y de acá tengo 15 más 2K, igual a 9 por menos 5 tercios. Simplifico y me queda 15 más 2K, igual a menos 15. Conclusión, K vale menos, a ver, menos 30 sobre menos 15. Este no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque si yo digo que K vale 0, este vector va a ser el vector nulo. Y no habría ningún problema, perdón. Porque a veces cuando aparece un vector nulo dando vuelta por ahí, si yo hablo de proyecciones, de que un vector es paralelo y es el vector nulo, un vector, el vector nulo es perpendicular con cualquiera y hasta podríamos decir que es paralelo a cualquiera. ¿Sí? Pero no me sirve de mucho eso. Así que la solución es esa. K igual a 0, perdón, vamos a dejar K igual a 0 como solución. Esta es válida y K igual a menos 15. Las dos son soluciones válidas. O sea que un vector sería el vector nulo y el otro el vector menos 15. Deberíamos verificar, a ver si efectivamente la proyección... Lo voy a hacer con la proyección escalar. ¿Sí? Para hacer la verificación. Primero, verifico acá. Verifico. Con K igual a 0, me queda que... v más u es simplemente 3 menos 5, 2. Ahora, la proyección de esto sobre w es 3 menos 5, 2, por 2 menos 1, 2, dividido la norma de este, que es la raíz de 2 al cuadrado más 1 más 2 al cuadrado. A ver si me da 5. Fíjense que acá, esta proyección es la proyección escalar. No se confundan. Acá usé la vectorial, por eso puse la norma al cuadrado, ¿sí? Y multipliqué por el vector. Acá estoy haciendo básicamente la misma historia, pero con la norma... Perdón, con la proyección escalar. 3 por 2, 6, más 5, más 4, sobre la raíz de 9. Esto es igual a 15, sobre la raíz de 9, me queda 5. Cumple. Esto está perfecto. Yo me había apurado al decir esto, porque tengo otro ejercicio similar dando vuelta en la cabeza. Y si hubiera sido menos 15, tendría acá, menos 15 más 2, menos 13. 3 menos 5, menos 13, multiplicado por 2, menos 1, 2, sobre la raíz de 9. ¿Cuánto me da? 6 positivo, más 5 por 1, 5, 13 por 2, 26 negativo, menos 26, sobre 3. Y esto me da... Menos 15 sobre 3. Su valor absoluto es igual a 5. Las dos soluciones están bien. ¿Está? No hay que apurarse y sacar conclusiones. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.